de la música Empecé a estudiar de toda la familia de las trompas Empecé a estudiar de todas las familias de las trompas Empecé a comprar la de Chimlita La Soprano La Contra Aft Y así empecé a motivarme solo con la música Empecé a desligarme de los amigos que tenía Que no eran malos Y empecé a estudiar música Así ya me enfrentó música Empecé a ser nuevo amigo Así que me tope con un cabellero que tocaba corno tocaba corno y él era solista la banda sinfónica de los verseros me dice justo la banda se nos está yendo luego esta Toca, ya, toqué, dijo bien, anda, a la banda, taquía y doy moción exacta Postulé a la banda y quedé, hice mi servicio militar en la fuerza de ella tuve que dejar de lado un poco la música y entré al proceso de selección de músico de la fuerza de ella donde ahora ya llevo 12 años de servicio entré como un músico normal, seguí estudiando, estudiando y entré a la banda sinfónica de la fuerza de ella donde me desempeño ahora como bohista y corno inglés ¡Gracias! ¡Gracias!